aquí está el motor mono fácil 220 aquí está el motor reductor y ocupa aquí ocupa aceite de transmisión y aquí está el rodillo y la matriz la matriz con el rodillo se tiene de gastar con el tiempo el sistema y acá las matrices tienen son hoyos perforados si son de 5 milímetros tiene 2,5 milímetros mínimo está molido la materia materia prima este es alfalfa molido ok entonces voy a encender ah 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 ¡Gracias! 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 Una vez terminado se limpia la superficie entonces se perquiza un poco en este caso, en esta peticiadora es los largos que lo mandan acá hay una lata de acero de carbono en caso de que usted necesite un pel más largo usted puede hacer una lata de acero con la misma forma y perforar para que tenga para que tenga para que sean los peles más largos en caso de que usted necesite ¿Ese es su cuchillo? Es un cuchillo de lata de acero de carbono Este le puse pausa ¿No se le puede sacar el cuchillito con los triángulos? Si se puede, tiene que estar mayor ya ¿Ese sería el cuchillito? Si Ok Miren No se lo intention Penal porque no es el cuchillo ningún mundo Es sofrío